Ya hay colespan que sirva Padrón las balas son Ya hay colespan que sirva Padrón las balas son Si va, que si va Y hoy me preñorí Ya hay colespan que sirva Si va, que si va, que si va Ya hay colespan que sirva Si va, que si va, que si va Ya hay colespan que sirva Si va, que si va, que si va, que si va Ya hay colespan que sirva Si va, que si va, que si va, que si va